Yo quisiera, llorando, decírtelo, mostrarte, decirte destrucción, y que tú me entendieras, y que tú me entendieras, o decirte se fue, el verano se fue, o decirte no, no te amo, y que tú me entendieras, o decirte se fue, el verano se fue, o decirte no, no te amo, y que tú me entendieras, y que tú me entendieras. ¡Gracias!